Los machucados en Leu Los machucados en Leu Perdón, ciudad de Leu En Arauco ¿Por qué te tendré que nombrar Para hablar de un barco? A este barco vergüenzado Le pusieron tu nombre Al Leu, su dueño Con gusto, lo puso a disposición Y al barco vergüenzado Le hicieron prisión flotante El mes de septiembre Del año setembro hay tres Casi ochocientos Fueron prisioneros Eso lo dijeron La Cruz Roja Internacional Quince porotos al día Con vasos de agua Con suerte unos Vente porotos Tiempo Sin agua Y comida Muchos Con daños Sortevivieron Uno de ellos Fue mi padre Mi buen amigo Mi compañero Quiero Seres dignos Con ideales Venjados por marinos Jóvenes demonios ¿Qué será de ellos? También hoy día Los torturanores Duermen bien O duermen mal Allí Yacían Sobre el acero frío De las bodenas De las Veas Escuras Dieciocho metros Dieciocho metros Para allá Dieciocho metros Para acá Yacían Sobre el acero frío De las bodegas Feas Y oscuras El obrero El doctor El estudiante El bañero El profesor Dieciocho metros Para allá Dieciocho metros Para acá Más Que recuerdos De la tortura Y los interrogatorios Mi taita Atesoró Profunda solidaridad Mi experimento Casi muerto Cuando más Necesito Un poquito De agua Una galleta Un trocito De chocolate Tal vez Una manzana Fue una verdadera Fiesta Se acordó Y siempre Y dio gracias Cantor fecha Y Velasco Y Soto Mayor El que le bajó La clavícula Quebrada Y las tres costillas Cuanto voló Cuanto voló En otro momento Tristás A ver La muerte Del amigo San Giretti Solidaridad Solidaridad Fue la energía Que a tantos Les salvó La vida Sea este Un romero Que a los Pachucados Del Nebú Del Magno La Esmeralda Y el Andaliel Las prisiones Flotantes Que va El paraíso A sus muertos Y a los Esto me viene Esto me viene ¡Gracias!